Un beso canto una tarde una muy triste canción Ay si mis padres vivieran no me hallara yo en prisión Me echarían su bendición o por mi hubieran hablado Desde luego yo confirmo que es muy cierto y muy notable Que no hay dicha en este mundo sin tener uno a sus padres Y a cada paso que doy son recuerdos de mi madre Para un huérfano no hay frío, todos se muestran tiranos Primos, parientes y hermanos se avergüenzan de mi sangre Y a cada paso que doy son recuerdos de mi madre Cuando yo me emborrachaba mi madre me iba a buscar Donde quiera que me hallaba ella se pone a llorar Y si algo me pasaba ella me iba a consolar Pobrecita de mi madre con que lastima murió Dormidita se quedó en el sueño más profundo Pero desgraciado yo que quedé solo en el mundo Sus pedida han oído Pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Dos por siete son catorce Y siete por tres veintiuna Una, dos, tres veintiuna Y siete por tres veintiuna Y siete por tres veintiuna Un видите de зач Polejueda Y siete por tres veintiuna Y siete por tres veintiuna Y siete por tres veintiuna